24 horas antes de la reunión del Consejo Vecinal, el Partido Popular ha exigido al equipo de gobierno el cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. Reivindican que en la próxima sesión informativa de Economía y Hacienda se traten las 71 propuestas que, de cara al presupuesto municipal 2014, han aportado asociaciones de vecinos, entidades, Consejo Vecinal y ciudadanos a título individual. El concejal popular José Ramón González de Zárate recuerda que el Ayuntamiento aprobó en julio de 2010 el Reglamento de Participación Ciudadana en el que se establece que el Consejo Vecinal tiene derecho a conocer tanto el presupuesto como el resultado de su ejecución. Asimismo, de Zárate se lamenta de que el equipo de gobierno no haya respondido a ninguna de las peticiones de información cursadas por el Grupo Popular. A juicio del Edil del PP, que a día de hoy no haya una propuesta clara del presupuesto para 2014, responde a las tensiones internas entre socialistas y liberales. Para el Partido Popular de Benidorm es urgente e imprescindible el diálogo entre todos los grupos municipales, además de la participación vecinal para que el presupuesto municipal 2014 pueda tratarse en el próximo pleno del mes de junio. Estamos hoy, a día 28 de mayo, el presupuesto municipal del año 2014 nos ha aprobado. La peligrosidad que el Partido Popular ve en todo esto es que, como llevamos cinco meses con ese presupuesto prorrogado, corremos el peligro de que haya partidas presupuestarias, haya concejalías que estamos seguros que pueden ser que lo hayan sobrepasado. Son peligros que desde el Partido Popular lo estamos denunciando y que lo que queremos de verdad inmediatamente es que se haga ya el presupuesto municipal 2014 para el mes de junio y que no estemos con gastos e ingresos que no están a la realidad que se merece Benidorm, la ciudad que se merece, el interés general y, sobre todo, que han marcado los técnicos para el bien de la estabilidad presupuestaria. ¡Gracias!